Acá vamos tú y con Cerecoyarete aquí, vale ¡Vamos Paraguay con todos! ¡Valgas! ¡Palmas! 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 ¡Canta conmigo Paraguay! Temos propagandas, catutusas, haisas, Erescomaja, Cerecoyare Tanireimo, haceaya, yepisata, Andilpa, dulata, pa' entereme No arriba, ven, que cero, por trasero Eres gallandera, es Cerecoyare Tú y Cerecoyare, yo y Cerecoyare Si no hay ya pura, en mi dulce ¡Vamos, Cerecoyare! ¡Vamos, Cerecoyare! ¡Vamos, Cerecoyare! ¡Vamos, Cerecoyare! ¡Suscríbete al canal!